¿Por qué no se puede discutir con un DJ? ¿Por qué? Siempre cambia de tema. ¿Sabes qué hace un mudo bailando? No lo sé. Una mudanza. ¿Por qué el mar tiene tanta espuma? ¿Por qué? La sirenita es Ariel. ¿Cómo se queda un mago después de comer? No lo sé. Más gordito. ¿Por qué el 59 siempre está de pie? ¿Por qué? Porque después se senta. ¿Cuál es la única letra que se come? No lo sé. La G latina. ¿Sabes lo que es un pez en un cine? No lo sé. Un mero espectador. ¿Por qué? No.